Tu tío el que te quiere enseñar cómo pegarle al balón Estoy seguro que este es el penal más inusual que verás el día de hoy ¿Será este el mejor gol de fútbol sala? ¿Qué opinan de este tiro cracks? ¿Es real o el balón tenía Helio como para tomar tremenda curva? Esta defensa se puso la capa de torero teniendo una actuación increíble Como cuando quieres hacer el saque de banda más largo de toda tu vida y sale mal ¡Pero vaya manera de trolear a sus amigos! Tremenda atajada, pero ya no sé de quién fue, sino del papá o del niño ¿Cómo perder una amistad en 10 segundos? Muy bien, hagamos la jugada que hemos preparado durante toda la semana Total, ¿qué puede salir mal? Esta celebración es tan épica que no la tiene ni Paul Pogba Simplemente es fuera de serie lo que hace esta niña al controlar el balón sin ver Crack, ¿tú podrías hacerlo? Este niño crack apretó todos los botones que hizo un gol y enceste al mismo tiempo Si eres portero debes de intentar este reto para que tengas despejes de crack Gol olímpico y con barrera Harry Maguire debería aprenderle algo a esta defensa para pegarle de esta manera El dominio de balón que realiza no tiene precedentes Yo creo que ni Maradona controlaría el balón de esta manera Cuando tu existencia es tanta para entrar al campo para que te humillen de esta manera Mientras nosotros estamos en el 2022, estos chicos juegan en el 2050 La estrategia que utilizaron para engañar al equipo rival fue espectacular ¿Qué calificación le das a esta sincronía que hicieron estos freestylers? Cuando sabes que todo se derrumbó y mejor te retiras tristemente Cuando le quieres dar una lección al portero que nunca le puedes meter un gol en el entrenamiento El típico que es su primer partido y quiere comenzar a lucirse desde el calentamiento Estoy seguro que si vuelve a intentar este sombrito no le sale otra vez Yo no sé ustedes cracks pero para mí esto es fake ¿O qué? Déjenlo en los comentarios si piensan lo contrario Tu amigo el que se desaparece un año y vuelve a jugar al fútbol Como cuando tu amigo el Chili Willy quiere anotar el penal decisivo y todo sale mal ¡Nos! 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 ¡Nos!